El Instituto de Acceso a la Información Pública ordenó iniciar un procedimiento administrativo contra la titular de la Unidad de Transparencia de la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno de Alejandro Murat, Sandra Teresita Paredes Villegas, por negligencia y responsabilidad para no otorgar la información sobre el gasto en publicidad oficial. Y es que el pasado 30 de agosto se solicitó a la Coordinación de Comunicación Social dar a conocer los montos destinados a comunicación social y publicidad oficial, desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto o campaña, así como los montos del presupuesto anual aprobado y ejercido por mes para el pago de publicidad oficial de todas las dependencias del Gobierno del Estado que hayan hecho uso de estos recursos. La respuesta de Teresita Paredes fue que la información solicitada no se ha encontrado totalmente en los archivos de las áreas de este sujeto obligado y que, por tanto, requería de más tiempo para entregarla. Sin embargo, en una solicitud respondida el 6 de julio del 2017, con número CGCS-DJ-030-2017, la misma funcionaria afirmó que la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno del Estado no había realizado ni celebrado ningún contrato en publicidad con algún medio de comunicación ni realizado gastos en publicidad oficial. El gasto aprobado para este concepto para el ejercicio fiscal 2017 es de $297.283.194.96, pero, según el sujeto obligado, a más de la mitad del año únicamente habían ejercido $15.085.057.24 y estos solo pagados $10.521.647.94. Por esta razón, el IAE resolvió que la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno de Alejandro Murat debe entregar la información pública solicitada o, de lo contrario, iniciará un procedimiento contra Teresita Paredes. En caso de no hacerlo, advirtió con aplicar sanciones y responsabilidades a las que haya lugar. Con imágenes de Adrián Rodríguez, informo para MVM Televisión, Deimo Sánchez.